Muy buenos días, la palabra en la mañana, correspondiente a este viernes 6 de septiembre año 2024. Continuamos leyendo el capítulo 5 de el querido Lucas, hoy los versículos 33 al 39. Dice la palabra. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? ¿Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayudarán? Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. La novedad de Jesús se da en el añejo del vino. El vino añejo es la novedad de la presencia sabrosa, de la buena noticia salvadora, en la persona concreta de Jesús, el Mesías, el Santo de Dios. Como hemos escuchado, capítulo 4, los espíritus inmundo constantemente decirle, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Fariseos y escriba preguntan, ¿por qué no ayunan? Andan comiendo y bebiendo los discípulos tuyos. No son como los discípulos de Juan, como los discípulos nuestros de los fariseos. Están en otra órbita, están en otra elíptica, no están cumpliendo lo que corresponde, pero ¿cómo van a cumplir con lo que le corresponde si el novio está presente? La idea es siempre del banquete, de la boda, y si el novio está en la boda, es tiempo de festejar. Es la presencia de Jesús en medio. Ya llegará el día, que será la muerte del Maestro, y en ese día sí ayunarán hasta que venga y acontezca la resurrección. Será el jolgorio y el cántico. Mientras está presente Jesús, no hay que ayunar. La novedad se ha hecho presente en la persona de Jesús. Se sigue haciendo presente en nuestros días, si queremos bien aceptarle en el corazón y en la vida y en nuestra historia, la presencia de Jesús. Es el vino añejo que es toda novedad. Es el vino añejo que trae la alegría. Y una vez que se ha probado lo añejo, ¿para qué me sirve este vino nuevo? Pero también, el vino nuevo no cabe en los cántaros viejos, en los odres viejos, porque va a reventar los odres. Y los dichos y hechos, las palabras y la praxis del Maestro, son precisamente esta novedad que no cabe en aquello tan antiguo que queda enmarcado, cuadriculado, en los moldes propios de la antigüedad. No han sabido acoger aún la novedad que trae la buena noticia del Espíritu que está en la persona de Jesús. Capítulo 4. Que sigamos nosotros pidiendo esta presencia del Espíritu en este hoy nuestro, en este hoy y en esta nuestra historia, para que seamos gestores forjadores de una nueva humanidad. Humanidad que bebe el vino bueno de la fiesta total. Muy buenos días. La palabra en la mañana.